El Presidente de la República de Colombia Apreciados amigos Este ha sido sin duda un día muy provechoso y de mucho trabajo Por lo que no me voy a extender en estas palabras de conclusión Quiero eso sí agradecer muy especialmente a todos los participantes A los Presidentes de los Países Miembros A los Jefes de Estado y de Gobierno que nos acompañan A las delegaciones de los diferentes países A los acompañantes de organizaciones internacionales A todos por el esfuerzo dedicado para avanzar hacia resultados concretos Y hacia compromisos ciertos Quiero también agradecer muy especialmente al Alcalde de Cali Que está aquí con nosotros, el Doctor Rodrigo Guerrero A su Señora María Eugenia Muchas gracias por su hospitalidad Todo el mundo quedó enamorado de Cali Enamorado de su salsa Enamorado de su comida Y sobre todo de su hospitalidad Muchas gracias Alcalde Yo diría que esta es una de las características más valiosas de nuestra alianza Que no nos limitamos a discursos o actos protocolarios Sino que estamos realmente decididos a concretar nuestros objetivos en acciones y medidas eficaces Con un sentido práctico, con un sentido gerencial Por eso precisamente es que hemos logrado tanto En el poco tiempo que llevamos Desde el momento en que comenzamos a imaginarnos esta integración Porque sabemos que queremos Y sabemos para donde vamos Yo fui marino Estuve en la Armada Nacional Y me gusta mucho citar a Seneca Quien decía que Para quien no tiene puerto de destino Todos los vientos son desfavorables El caso de nuestra alianza Es todo lo contrario Si algo tenemos Si algo tenemos claro Es nuestro puerto de destino Que es el de construir Un área de integración profunda Que nos permita insertarnos Con más éxito, con más fortaleza En la economía global Y en particular en la región del Asia Pacífico Con el destino claro, definido El proceso que hemos iniciado Se hace mucho más diáfono No solamente en su ejecución Sino en su proyección Y vamos avanzando a un ritmo satisfactorio Según hemos podido constatar el día de hoy Desde Colombia Ahora que asumo la presidencia pro-témpore Quiero asegurarles que Nos vamos a encargar de promover Con diligencia y entusiasmo Este proceso Por todos los rincones del planeta Manteniendo el buen ritmo Que ha tenido desde el comienzo Y siguiendo ese ritmo Muy dinámico Que le imprimió Nuestro querido Presidente Sebastián Piñera Sabemos bien que la alianza No es tan solo un tratado De comercio O de protección de inversiones Es mucho más Es un proceso de largo alcance Que partiendo del marco Del acuerdo marco Que suscribimos en Antofagasta Implica la concreción De muchos otros acuerdos Y protocolos adicionales Que irán desarrollando Nuestro propósito de integración De mejoría de nuestra competitividad Y del incremento Por consiguiente Del bienestar de nuestros pueblos Ahora viene una Etapa importante De consolidación Y eso lo digo En muchos sentidos Tenemos que Que comenzar a poner en vigencia Los acuerdos que hemos alcanzado Adelantar las labores Administrativas correspondientes Trabajar conjuntamente Con los estados candidatos En su proceso de cumplimiento De los requisitos Para ingresar Y con los demás Estados observadores En el desarrollo De agendas de cooperación Y de complementación Hay que seguir adelante Además con todo lo que implica La unión Entre nuestros nacionales Facilitando la movilidad En todo sentido Reconociendo los estudios Y títulos profesionales Eliminando poco a poco Pero sin pausa Toda barrera Que nos separe En nuestro espíritu De integración Y hay muchos temas Que están Esperando mayor desarrollo En donde podemos Formular proyectos De interés común Es el caso Por citar Solo Algunos El cambio climático Al cual todos Estamos expuestos La infraestructura O como aquí se dijo Con tanta vehemencia Las MIPIMES Que deben ser parte fundamental De este proceso Donde nuestra unión Puede hacer una gran diferencia En fin El horizonte El horizonte es Ilimitado Ilimitado Para una alianza Como la nuestra Conformada por países Con tanto en común Y como decía antes Con un claro Puerto de destino Hace un par de días Dije en una locución A mis compatriotas Que no había que temer A ser ambiciosos Que no debemos Avergonzarnos De asumir Muchos retos Y que es necesario Aspirar A altos horizontes Y sobre todo A pensar En grande Y hoy Al concluir esta cumbre Quiero renovar Esta invitación A todos los aquí presentes Y a todos los Que han hecho Posible Este proyecto Seamos ambiciosos Pensemos en grande Y hagamos De esta alianza El más fructífero Esfuerzo De integración Jamás visto En nuestra región Hagamos de esta alianza Un instrumento ideal Para que más Chilenos Para que más Mexicanos Para que más Peruanos Para que más Colombianos Más habitantes De esta inmensa América Tengan empleos dignos Y tengan mejor Mejor calidad de vida Si trabajamos unidos Juntos Con el entusiasmo Y la dedicación Que lo hemos hecho Siempre Y que lo hicimos hoy El único límite Es el cielo Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Juan Manuel Santos Gracias a todos ustedes Por acompañarnos En esta cumbre Queremos invitarlos En este preciso momento A la rueda de prensa Que se va a realizar En los jardines del club Donde fue La fotografía Muy bien Muchas gracias Por esa transmisión Y nosotros Continuamos con el programa